Desde las seis de la mañana, vibra en las mañanas. ¿Y en la otra mano qué tiene? Es Maxi Lófano, para llamar al Instituto Mielford. David, si nadie lo tiene contento, pobre es su novia. Un poco reforzado eso. ¿Tiene novia? Eso dice, se llama Manuel. ¡Aló! Gracias por favor, Max. ¿Max? Con él, con él. ¿Qué ha habido? Maxito, llamamos para una importante investigación. Importante investigación, gracias. Gracias por ese calificativo. David, ¿me recuerda el tema de hoy para que el Bademecum Digital haga de las suyas esta mañana? Claro, Maxito. Hoy estamos hablando de qué ha pasado después del colegio, después de la universidad. ¿En qué anda? ¿Qué cambió? En la lucha, en la lucha diría mucho. ¿Métale grado? ¿Grado? ¿Métale grado? ¿Métale? ¿Diploma? ¿Birrete? ¿Toga, birrete? Eso. Eso sí. Excursión, camisetas firmadas. Eso sí. ¿Cómo es que es rápido? ¿Anuario? ¿Anuario? Sí. Salió en blanco y negro en la foto del armario. ¿Hueco? ¿Métale hueco? ¿Hueco? ¿Hueco? Sí, de la universidad. Ah, ok. ¿Hueco? ¿Hueco de la U? Sí. Qué raro esto. Ya, aquí salió. ¿Qué le salió? Aquí salió. Increíble, increíble. Yo veo, no ha salido nada. Pone hueco y sale Bogotá. No ha salido nada. Está... Oiga, respete, hombre. Está... Sí, no, no, no. ¿Por las vías? Sí, claramente. Está el baloncito girando, girando ese baloncito. Ay, piensa, piensa. Uy, 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 parece... Bueno, vamos a ver. Sí, sí, sí. Me gustarían los niños, los niños que entran a la cabina de vez en cuando y celebran. Ay, niños, siempre listos. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias a Dios, se acabó el colegio. Eso, gracias a Dios. Vamos con un extra para demostrar por qué. Extra, extra. A los niños les gusta gritar más o menos así. Sí. Están lindos. Sí, sí, gracias a Dios, se acabó el colegio. Ahora las vacaciones son vacaciones. Nada de leer la carta de Jamaica en el paseo en la finca. No, no, no. En esa escena, Martín. Pero no, esos profesores que le ponen tareas de vacaciones o de Semana Santa o de break a los niños de verdad tienen huevo. Sí, Martín está clavado leyendo un libro en su casa. No, no, no. En serio, la Celestina. Después se les devuelve y tienen que salir a las calles a pelear por los... Pedro Páramo. No, 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 no. ¿Por qué nos hacen eso? Si son las vacaciones. Son las vacaciones. Todo el bendito año leyendo documentos. Y para las vacaciones les tengo la carta de Jamaica. Yo soy el único al que le pusieron la carta de Jamaica en una Semana Santa. Sí, yo no conozco eso. No, a mí me pusieron fue a dibujar qué había hecho en mis vacaciones. Bueno, pues digamos que... No, no. Y ya en la universidad del noveno semestre. Dibuje lo que hizo en las vacaciones. Sí. No, no, no. Nadie sabe qué es... El único profesor que puso a leer la carta de Jamaica fue el mío. Fue el mío. Sí, Martín. ¿Alguien sabe qué es la carta de Jamaica en este gran elego? Yo no. Yo siempre lo decimos Bolívar. A mí siempre me gustaría ir a la carta de Jamaica, pero no me acuerdo realmente. Eso no, yo menos. Lo único que recuerdo es el título y mi rencor. Y mi rencor. Solo en colegio de hombres. Y vive. Sí, sí, sí. Pero ya era mixto. La carta de Jamaica. Increíblísimo en Bolívar. Gracias a Dios, se acabó el colegio. ¡Egielo! Gracias a Dios, se acabó el colegio. Número 10. Se acabó el sánduche frío con pan mojado de jugo de tomate de árbol para el descanso de las once salido de la lonchera. ¡Sí! ¡Se acabó! ¡Se acabó el sánduche mojado! A mí me hacían Bolívar porque llevaba huevo duro. ¡Oh! ¡Uf! Pero es que... Tenían todas las razones. Yo creo que donde lo hiciera ahora también le harían Bolívar. ¿Qué hay que hacer para que no huela así el huevito duro? Es comida. Porque es muy rico. ¿Qué hay que hacer para que no huela así el huevito duro? Pero es que hay alimentos, siempre lo hemos dicho acá, hay alimentos que solo son deliciosos para el que los está consumiendo. La peruja es solo rica para el que la está consumiendo, para el resto de la humanidad no. Literalmente una mamá que le mande un huevo cocido al niño en el colegio, tiene huevo. Porque es que es bullying fijo. Abre esa lonchera y ese huevo ahí, off. Off. Oh, no, no, es bullying fijo. No hay nada más harto que uno esté comiendo algo y al lado alguien criticándole. Uy, ¿va a comer bofe? Uy, no, bofe, qué asqueroso. Uy, ¿va a comer sushi? Uy, sushi. No, sí, sí, sí. No, el coño anda con un combo muy perecoso. Sí. Gracias a Dios, se acabó el colegio. El colegio. Todo número nueve. Fin, fin de la gaseosa caliente y con cadáver de abeja muerta flotando entre las dos burbujas que todavía le quedan de gas. Uy, sí. Se acabó la, se acabó la. Sí, sí, además es peligroso, es peligroso. No es gracioso, pero me contaron un caso de un niño que lo picó una abeja en la garganta y no soportó eso y pasó a mejor vida. Mucho cuidado con las abejas en la gaseosa. Cuidado, cuidado. Sí, sí, sí. Gracias a Dios, se acabó el colegio. ¡Eggio! Top número ocho. Basta de años, vírgenes, mirando con envidia a los que ya están en la universidad y mirando con deseo la revista Carrusel. Ah, sí, sí, sí. Basta ya. Es cierto, porque es que las niñas siempre preferían a los más grandes. Entonces uno ya estaba en décimo de once y la que le gustaba a uno estaba saliendo con una universidad. Claro, ya estaba por fuera de ese mercado. Sí, Dios mío, ¿por qué tienen que ser así? Sí, y de cincuenta, lo que decimos uno, uno ya tiene novia universitaria. Esa es la envidia de todos los de once. Sí. Sobre todo porque uno sabe que ya es el amor, ya es el amor. Que ya está en edad de merecer. Sí, sí, sí. Ay, qué épocas tan duras, Dios mío. Gracias a Dios, se acabó el colegio. Gracias a Dios. Top número siete. No más, no más fórmulas químicas, físicas, de calco y de trigonometría que no usamos nunca en la vida. Y le damos la bienvenida a las fórmulas reales, como a papaya dada, papaya partida, y el que se va para Barranquilla pierde su silla. Esas fórmulas sí son útiles para el desarrollo social de cada ser humano. Sí, mafí. Esa sí, esa sí, ¿sí ven? Esas fórmulas y eso, Dios mío, ¿por qué no le dejan a uno sacar el cuaderno? Eso. ¿Qué terapia? Sí, qué boba. ¿Para qué se aprende eso? Para nada. ¿Para qué? ¿A llenarle el disco duro? Para pasar el examen. Yo no sé, yo no sé. Pero yo creo que hoy en día ya sí les dejan sacar la tablet. ¿La tablet? ¿O no? No, no creo. ¿No? No creo. Bueno, alguien que me dude con esa duda, ¿no? Todavía sigue. De hecho, les hacen tablets, celulares. Sí, guarden la tablet. Ay, Dios mío, cómo cambian los tiempos. Gracias a Dios se acabó el colegio. ¡Ey! ¡Gracias a Dios! Top número 6. No más falda fastidiosa debajo de la rodilla con regaños de la decana y de las monjas. No más. Sí, señor. Ya pueden usar los hot pants que siempre querían y los tenitacón de tus sueños. De sus sueños. De sus sueños. Yo creo que ya no molestan. Hay que ver estas niñas en Bogotá. ¿Ah, que no molestan? No. Pero hay que ver a estas niñitas con esas colifaldas. ¿O será cuando salen del colegio? ¿Se doblan la pretina? Se sube en el ruedo. Cuando salen del colegio, se la doblan arriba en la cintura. ¿Cuándo salen? Sí, porque yo las veo en las calles y yo soy Dios mío bendito. ¡Pudora mamá! Sí. Es que es una señal de que ya se olvida, viejita María. ¿Cuándo dice Dios mío? ¡Dios mío! ¡Bienvenida, María Té! Tercera, Dani. Es seis de la mañana a diez de la mañana. Buena música. Buena música. Buena vibra. Buena música.